Gracias. Muy bonito, paisajes muy bonitas. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins vora les estrelles, camins ara no hi són. Van deixar-ho tot, el cor encès pel món, per les parets de l'amor sobre la pell. Eren dos ocells de foc sembrant tempestes, ara som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu resor. Camins, somnis i promeses, camins ja són nous. Música No és senzill saber cap on has de marxar. Música Pren la direcció del teu cor. Mai no és massa tard per tornar a començar, per sortir a buscar el teu resor. Música Camins que ara s'esvaeixen, camins que has de fer sol. Camins que ara s'esvaeixen, camins que ja són nous. Esta subida nunca mais acaba. Já estou aqui a pedalar, há quilómetros, sempre a subir, sempre a subir, nunca mais vejo o fim. Música 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 Estou encharcado. O que acontece? Não vou chegar nesses dias. Falta para ir os 6 quilómetros. Mas, se assim, se for isso, estou quase a chegar. Música Música No tengo corazón, pero te digo la verdad Las merizas eran... Miguel, no sé por qué me puse a pensar en él Será que no tuve tiempo para entenderlo todo Aquella vez, Miguel, generoso me dejó cantar con él Miguel, poeta fértil de verdad Seguro con dos canciones que... ...de mar, des barbouillés, se grillan y no me va Vivir, dejaste gloria y regalaste historia Con tu compás gitano Me llevaste de la mano la pequeña gloria De tocar con él, abuelo Miguel, nos volveremos a ver Es difícil saber, Miguel Habría tantas cosas que contar Que yo ni sé ser Que yo ni sé siquiera Que yo ni sé siquiera Que yo ni sé siquiera